están viendo aquí unas cebollitas, ya las partí en rodajas con unos pastos y ajos si los ves y ya desvené un chile cuaresmeño, de hecho lo puse en sal para que se le quite un poco lo picoso estás con tu amiga Fabi aprendiendo a cocinar y estás en Fazvideos ahorita este video se llama visteces al chile cuaresmeño te voy a dar los ingredientes, pique una cebollita en rodajas, dos dientes de ajo, mira pequeños dos chiles cuaresmeños, los puse a desvenar en agua de sal, le puse agua y luego le puse sal los dejé remojando como una hora para que no salga tan picoso lo que vamos a hacer ahorita amigas y amigos de youtube es poner primero lo que es la cebollita la cebollita vamos a ponerlo primero de hecho aquí ya está, si fijas ya está sazonado, se está empezando a sazonar la cebollita junto con el ajo no lo debes de dejar mucho tiempo en la lumbre porque el ajo se puede quemar y sabe un poco amargo entonces vamos a empezarlo a saltear de hecho y ya empieza a salir lo que es este el olor de la cebolla y el ajo esto está riquísimo lo tengo con la lumbre, vamos a ver, lo tengo con la lumbre bajita para que el ajo no se me queme entonces vamos a saltearla para darle, para que la cebolla saque su sabor y el ajo miren amigas youtube y amigos aquí está los invito a que se suscriban a mi canal, soy un corazón rojo y acuérdate que estás cocinando con tu amiga Fabi y estás en Fabi videos ojalá que se suscriban de hecho tengo pues un video diferente cada día no es el mismo para que aprendan a cocinar o para que videos de chistes tengo videos de accidentes automovilísticos también como cuidar tus pies como pintar tus uñas en tus manos muchos videos suscríbanse y ahí verán de hecho en los videos dice Fabi videos pero ustedes me se puede decir que bueno tú te vas a youtube y Fabi videos te va a desplegar muchos pero yo soy un corazón rojo acuérdate para que se suscriban de hecho ya cambió el color por si te fijas ahora lo que vamos a hacer vamos a poner los chiles cuaresmeños que se empiecen a freír que se empiecen a freír que se empiecen a cocer que se empiecen a cocer que se empiecen a cocer igual que se empiecen a saltear con la cebolla y el ajo amigas de youtube se tiene que cocer el chile cuaresmeño hecho vamos a pasarla para acá y vamos a subir la lumbre para que se alcance a saltear el chile cuaresmeño con la cebolla aquí de hecho le puedes poner un poquito de sal no salarla vamos a poner salerita ahí está un poquito de sal y vas a meñar esto lo que hago es que se le impregna la sal a la cebolla, al ajo y le va a dar más sabor a tus visteces te repito los ingredientes es una cebolla en rodajas los dientes de ajo bien picados los chiles cuaresmeños desvenados y puestos en agua con sal para que no piquen demasiado estamos salteando de hecho huele riquísimo otra ya se mezcló el olor de la cebolla y el ajo y los chiles cuaresmeños acuérdate que todo tipo de chiles natural cuaresmeños, serrano poblano, morrón que todo tipo de chiles natural se previene del cáncer amigas y amigos de youtube la cebolla y el ajo pues también se previene que a un futuro tenga dolores particulares ya está vamos a empezar a ponerle los visteces aquí son los visteces aquí es como medio kilo de carne ya la cebolla ya la enjuague con agua en este y la rajó voy a ponerle un gordito por ahí para que también le deje a ver vamos a aparatarla vamos a empezar a amigarla con la sal empezarlos a voltear así como ama de casa están en 15 minutitos a fuego muy muy este muy rápido no les falta un poquito de sal a mis visteces le voy a poner otro poquito más y miren si se fijan ya se están cociendo esto que ves crudo pues tiene que hacerse como es oscurecerse eso quiere decir que ya tu carne ya está previamente bien cocida ok aquí está mira te lo visualizo aquí chile y pues los los vas a dejar como 15 minutos en lumbre alta estuviste con tu amiga Fabi cocinando en fanvideos los invito a que se suscriban a mi canal amigas y amigos de youtube soy un corazón rojo y bueno nos vemos para la próxima cápsula saludos que estén muy bien bye